¡Pregúntele al hermano Elie Soriano! ¡La Biblia responderá! Humboldt José Sánchez, desde Maracaibo, Estado de Zulia, Venezuela. Una pregunta para el hermano Elie Soriano, que Dios lo bendiga, que Jehová Dios lo bendiga, por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿el infierno es un lugar literal de tormento eterno? ¿Es verdad que las personas después de morir, hay un alma que se les sale del cuerpo y es inmortal? ¿Y porque fue malo, va para un infierno a quemarse en fuego consciente? ¿O porque fue bueno, va para el cielo? Esa es mi pregunta. Que Dios lo bendiga a todos, en el nombre de Jehová y Cristo Jesús. Quiero saber la verdad. ¿Qué piensa el hermano Elie Soriano sobre el infierno? Es un lugar literal de tormento. De verdad, hay una parte inmortal que sobrevive después de la muerte. Es verdad que el alma es inmortal. ¿Qué es el infierno, en verdad? Esa es la pregunta. Hermano José, yo no tengo nada para pensar o no tengo ninguna opinión sobre el infierno. I never preach my opinion or my thinking, hermano José. Yo nunca predico mi pensamiento, nunca predico mi opinión, hermano José. Yo estoy pregando, no mi pensamiento o mi opinión. Estoy pregando el pensamiento del Señor. Yo no estoy predicando mi propio opinión o mi propio pensamiento. Yo predico el pensamiento del Señor. Vamos a leer en Isaías 5, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿El pensamiento del Señor o que nos estamos pregando? El pensamiento del Señor es lo que nosotros estamos predicando. Vamos a leer y probar a través de las santas escrituras. En primer Pedro, capítulo 4, versículo 1. Habiendo pues Cristo padecido en la carne, armaos vosotros también del mismo pensamiento, que aquel que padeció en la carne no tiene ya que ver con el pecado. El pensamiento del Señor es nuestra arma. Sí, amén. El pensamiento del Señor. Por eso, yo quiero decir a usted, hermano José, sobre infierno. Yo no tengo mismo mi propio pensamiento o mi propio pensamiento o mi propia opinión. Lo que está predicando es el pensamiento del Señor que está en la Biblia. ¿Cuál es el pensamiento del Señor sobre el infierno? Vamos a leer en 25, 41, del Mateo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Hablando a los seres humanos que hicieron rebelión contra Dios, hermano Brian. Sí, hermano Eli. Esto se trata de las personas que hicieron cosas contra Dios, eran los rebeldes contra Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice a las personas rebeldes, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Originalmente, el fuego eterno en el infierno es preparado para el diablo y sus ángeles. Originalmente, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, malos ángeles. Esto es el pensamiento del Señor, no mi propio pensamiento, dice el hermano Eli. Sí, por eso, en la Biblia existe un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, que se llama fuego eterno. ¿Dónde está este fuego eterno? Vamos a leer en Marcos. La palabra de Dios dice, 943, 44 de Marcos. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco, que teniendo las dos manos, ir al infierno, al fuego inextinguible. 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Infelizmente, los testigos de Jehová no acreditan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que dicen que existe un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, donde está fuego inextinguible, o fuego eterno. Existe un lugar llamado, en otros términos, infierno. Tiene. Existe un lugar. Es preparado para el diablo y sus ángeles. Hizo el castigo eterno. Sí. El diablo es un espíritu y los espíritus no mueren. Más, infelizmente, los testigos de Jehová quieren quitar la idea del infierno en las Sagradas Escrituras. Es una mentira sin igual de los testigos de Jehová. Cristo está hablando, diciendo o declarando, para nos entender, que realmente hay un lugar, un lugar donde está el fuego inextinguible, llamado en otros versículos como infierno. No, en muchos versículos de la Biblia, la Biblia habla sobre un lugar de castigo eterno. Vamos a leer 14 y 9 de Apocalipsis. El versículo dice, entonces lo siguió otro ángel. El tercero diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, implicando cosa eternal. Está en la Biblia. Nos no podemos quitar en la Biblia estos versículos que nos enseña un lugar donde tiene fuego inextinguible o fuego eterno, intencionado originalmente por Dios para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermano José, sin duda existe un lugar con fuego eterno, lugar de castigo para el diablo y los ángeles de él y los que se llaman demonios en la Biblia. Mas, infelizmente, hay personas rebeldes, ellos también serán arrojados al infierno. Vamos a leer 21, 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lago que arde con fuego y azufre, para los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Vamos a leer 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Claro, no puede quitar estos versículos en la Biblia. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Percibir, hermanos, mira, hermanos, la palabra donde implica lugar. Hay lugar. El diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La bestia y el falso profeta será arrojado también al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Entonces, los que adoraron la bestia, va atormentados también por los siglos de los siglos de nuevo en 14.9. Entonces, los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Claro, existe un lugar llamado infierno, donde está el fuego eterno, y donde será arrojado el diablo, los demonios, los ángeles del diablo, y las personas que siguen. Esperamos, hermano José, que usted entendió esta verdad, que está en muchos versículos de Biblia. Más, los testigos mentirosos de Jehová querían quitar la idea del infierno que viene del pensamiento del mismo Señor Jesucristo. La respuesta es eso, tirado en la Biblia. Yo espero que usted entendió, hermano. Humboldt José.